...información porque se ha confirmado que los cómplices del maldito Cris que fueron detenidos el pasado 16 de junio, el mismo día, recordemos, del mega operativo donde la policía abatió a este delincuente, fueron liberados. ¿Por qué y quién liberó a estos delincuentes? Brian Matías tiene además información exclusiva para 24 horas. El último minuto, Brian. Buenas noches, Marisol. Sí, en realidad, bastante indignante esta información que hemos conseguido de manera exclusiva el día de hoy, que da cuenta que solo dos días después, la captura fue el 16 de junio, viernes 16 de junio, y estos dos delincuentes, Daniel Vargas y Dani Marcano, de 24 y 28 años respectivamente, fueron liberados el domingo 18. Domingo 18. Domingo 18 fueron puestos en libertad. Un día después, hay que señalarlo también, la policía tomó cartas en el asunto, por decirlo de cierta forma, y presentó una queja dirigida de manera directa a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En el documento hacen hincapié en que la inobservación que habría realizado la fiscalía a todo el bagaje de pruebas que se presentó, que lo vamos a detallar más adelante, y ponen evidencia también que se encuentran incómodos por la decisión de la fiscalía de cambiar la situación de estas dos personas a dejarlas en libertad el mismo domingo 18. Pero antes de eso, Marisol, el viernes 16, bueno, abate al maldito Cris, se detiene a estas dos personas, hay que señalarlo, con tenencia ilegal de armas. Así es. Y el día que sigue, el sábado 17, la fiscal, cuando se le da cuenta de los detenidos, empieza a solicitar que se haga una, que otra y varias pruebas más, además del interrogatorio, y coloca al final del documento fiscal que los detenidos quedan en custodia de la Policía Nacional, esto mientras duren todos los procesos de investigación que se habían solicitado, como la prueba de absorción atómica, como los interrogatorios, como comprobar el arma de dónde pertenecía. Eso es lo que pide la fiscal. Una vez que la policía reúne todo este compendio, al día siguiente la fiscal lo revisa y, bueno, terminan puestos en libertad. ¿Quién es la fiscal? Es María del Socorro Abatandazo, de la Novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa. Ella es la persona que los coloca en libertad. Y vamos a Marisol a observar. Una vez que la fiscal los pone en libertad, la policía presenta un documento que me imagino tenemos en pantalla, sino la molesta y dirigido de manera directa a Patricia Benavidas. A Patricia Benavidas para que tome cartas en el asunto un día después. Esto ocurrió el lunes 19. Ahí vemos precisamente, grato de dirigirme usted, a fin de remitir el informe de fecha 19 de junio de 2023, respecto a la presunta inobservancia en fase preliminar de los detenidos Daniel Vargas García y Dani José Marciano Andrade, cambiando su naturaleza jurídica con libertad en las investigaciones por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves, y por el delito contra la seguridad pública, etcétera, etcétera, etcétera. Brian, las pruebas de absorción atómica, ¿qué dieron? ¿Qué resultado dieron? Sí, Marisol, básicamente los delincuentes han sido liberados el 18, entendemos, en la tarde, noche, por eso la policía presenta este documento, esta queja, el lunes 19. Ahora, Marisol, hace dos días, en 24 horas, entrevistamos al general Oscar Arrio, la jefe de la DINCRI, y se le hace la pregunta, ahora, antes de escuchar el bait que tenemos del general Arriola, uno podría deducir que el general no dio esta información por no enfrentar, digamos, a la policía del Ministerio Público, pero tácitamente, o bueno, mejor dicho, se muestra de una manera muy evidente la molestia del general cuando le hacemos la consulta, y ojo con lo que dice también respecto al Ministerio Público. Vamos a escuchar lo que dijo el general Arriola. General, pero si entonces estos delincuentes, pese a que tienen antecedentes, son capturados sin flagrantes, son puestos en libertad, algo está fallando, y entonces, ¿qué sería? ¿La acción del Ministerio Público, de la Justicia? Nuevamente, nosotros, los integrantes de la Policía Nacional de Perú, estamos haciendo nuestro trabajo, ponemos a disposición, hemos hecho nuestro trabajo, y hemos cumplido, nosotros hacemos nuestro trabajo, y el Ministerio Público informará los motivos y de sus disposiciones, de sus decisiones. Bueno, ahí está muy claro lo que señalaba Marisol el general Arriola, diciendo que la policía cumplió, y bueno, que ya el Ministerio Público tendrá que explicar los motivos por los que tomó la decisión. Dándonos a entender que estaba incómodo y que ya se sabía de esta liberación, que ocurre solo 48 horas después de la detención. Ahora, Marisol, estos dos sujetos han sido, o están siendo investigados por delitos contra el cuerpo, la salud pública, contra delitos, contra la seguridad pública, tenencia ilegal de armas y lesiones graves por proyectil de arma de fuego. Ayer la Presidenta Dina Boluarte condecoró a los policías que participaron de esta intervención, estuvimos ahí Marisol, los policías están en silla de ruedas, porque arriesgaron su vida para detener a estos sujetos, finalmente han sido liberados. ¿Por qué se les habría liberado? Será algo que va a tener que responder la fiscal María del Socorro, Abad, tandazo, pero nosotros conversamos con un abogado penalista que nos da una posible explicación. ¿Qué habría reaccionado la fiscal para dejarlos en libertad? A ver. Es o bien porque no existe un peligro de fuga, o porque sospecha de que no es inminente la perturbación del proceso respecto a quienes están siendo detenidos. O en segundo lugar, de que no haya habido flagrancia delictiva, y al no ser detenidos, ilusual es de que con la gravedad también, no solo del delito cometido, sino con la peligrosidad de quienes han sido detenidos, venga aparejado un pedido de detención preliminar, que entiendo en este caso no ha sido solicitado. Bien, Marisol, entonces escuchamos lo que nos decía el abogado penalista, que generaba también incomodidad, porque son delitos bastante graves. Y ojo, en todo este compendio policial hay dos pruebas que son determinantes. Una, la absorción atómica que demuestra que los delincuentes dispararon, que es un examen químico. Los dos, es decir, Daniel Vargas y Dani Marcana, son las personas que han tenido residuos de pólvora en la mano, y a pesar de eso, y a pesar de que se les encontró un revólver con el número de serie erradicado, bueno, la fiscal María del Socorro Abad decidió dejarlos en libertad, Marisol, y ahora se encuentran siguiendo este proceso de investigación en libertad de todos los sujetos, y se recalcaron que fueron liberados solo 48 horas después. Realmente es indignante, ya la ciudadanía está harta, hay que repetir el nombre de la fiscal, y quisiéramos saber, quisiéramos entrevistarla, que nos dé por favor su posición, ¿por qué ha dejado libre a estos dos delincuentes que fueron detenidos en un medio operativo, que dispararon su arma, un policía le metieron tres balazos en la pierna? Por Dios, en flagrancia, con riesgo de fuga, con positivo en la absorción atómica del arma. Todas las pruebas están ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué los liberaron? María Abad, tandazo, es la fiscal que ha liberado a esos dos delincuentes, y con razón, por supuesto, le ha mandado una carta que hemos presentado aquí en exclusiva a la fiscal de la Nación, a Patricia Benavides, diciéndole, escúchenme, esto está pasando en el Ministerio Público, hay una fiscal que ha liberado a dos delincuentes, a dos delincuentes que dispararon a policías, a dos delincuentes que tenían armas de fuego, a dos delincuentes que han dado positivo en absorción atómica, ¿por qué han sido liberados esos delincuentes? Que, por supuesto, ya se borraron, ya no están, y ya no van a estar. Pero aquí hay algo profundo que hay que investigar. Brian, contigo nuevamente. Sí, efectivamente, Marisol, y te repetí, ayer veíamos a los policías, nosotros estuvimos el día que abatieron al maldito Cris, hicieron despliegue en policía impresionante, y ayer se condecoró a los policías que resultaron heridos en silla de rueda, Marisol, y bueno, me imagino que es impotencia de los agentes del orden saber que estos dos delincuentes que les costó tanto trabajo capturar, hoy se encuentren en libertad, incluso arriesgaron su vida. Son delitos en realidad con pruebas contundentes, con la absorción atómica y la tenencia ilegal de armas, porque son lesiones graves con proyectil de arma de fuego que podríamos estar hablando incluso de una tragedia a esta hora de la noche. Lo único que va a quedar, Marisol, es esperar la respuesta del Ministerio Público para que nos dé una respuesta de por qué se tomó esta decisión por parte de María Abad Tandazo, Marisol. Esperamos precisamente la respuesta de la fiscal de la Nación, porque esto es gravísimo, ¿no es cierto? Esta fiscal, hay que poner por favor ahí su foto y su nombre, tal vez nos pueda dar una entrevista para conocer su versión. ¿Por qué? ¿Por qué ha liberado a esos dos delincuentes? En flagrancia, con prueba de absorción atómica positiva, que ha sido detenido según medio operativo. Miren cómo se encuentran los policías, los policías que han puesto el pecho, han arriesgado sus vidas, hay uno en silla de ruedas, recibió varios galazos en la pierna, y esta fiscal libera a esos dos miserables que estaban ahí, que los vemos ahí en pantalla, dos, dos, que ahora, por supuesto, sabe Dios dónde estarán. Esa es la respuesta que le da el Ministerio Público a la policía, a la policía que ha puesto el pecho en este medio operativo, realmente es inentendible. Inentendible. Ojalá que mañana la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se pueda pronunciar sobre esta vergüenza, sobre esta liberación, porque la policía, como bien lo dices, Brian, hizo su trabajo, hizo todas las pruebas, el Ministerio Público puso en custodia a estos dos delincuentes de la policía, les dio 48 horas, la policía hizo su trabajo, y luego la fiscal, en libertad, en libertad, a la calle otra vez. ¿Dónde están esos dos miserables en este momento? Bien, gracias Brian, esperamos la respuesta de la fiscal de la Nación. Gracias por la respuesta.